Desde los estudios del centro de Ohio, Telemundo Columbus presenta Flash Informativo. Luis Solosco para Flash Informativo. Buenas noches. Estoy aquí con mi buena amiga Erika Rivera de Educational Solutions. Ustedes tienen un open house para pre-kindergarten y kindergarten. Cuéntame. Sí, es correcto. Tenemos un open house para el grado de pre-k y kindergarten de preparatoria. Eso sería en mayo 11, el sábado mayo 11 en Cesar Chávez. De 9 de la mañana a 11 de la mañana. Y tenemos el 18 de mayo, sábado también, de 9 a 11 de la mañana en EABG, en nuestra otra escuela elemental. Mira, y ha recomendado que el papá venga con los niños para que los niños también vean el lugar, ¿cierto? Sí, es una actividad donde envolvemos a todos los niños de la comunidad con sus padres. Es una actividad donde tenemos a los padres que vengan para información educativa y a los niños que puedan demostrar sus habilidades y también puedan conocer la gente, los maestros. Y van a ver los maestros, van a ver las clases. Van a ver los maestros, van a ver una clase bien dinámica, van a ver sorpresas, van a ver comida. Muchas cosas interesantes para los niños y los padres de la comunidad. Qué bueno, la información aquí está en la pantalla. Para Plaza Informativo, Luis Olosco, gracias por tu sintonía. Hasta mañana.